hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de producciones genuine espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo al cálculo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal entonces comenzamos con el análisis vamos a comenzar con el análisis mis queridos amigos aquí como pueden ver este canal su primer vídeo lo subieron hace 14 años y al día de hoy tiene más de 1.3 millones de visualizaciones el segundo hace seis años con 2.7 millones el tercero con 2.9 millones hace cinco años y su cuarto vídeo también hace cinco años con más de 4.1 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver también estos estos vídeos que tenemos por acá tienen cinco años que lo subieron entonces tienen en promedio cinco años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace dos días y ya tiene más de 60 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace siete días con más de 130 32 mil visualizaciones el tercero más reciente con más de 102 mil hace dos semanas y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 119 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo por ejemplo en un mes han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que obviamente es un canal bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 33 millones de visualizaciones el segundo más popular hace cinco años con más de 31 millones de reproducciones el tercero más popular hace cinco años con más de 18 millones y su cuarto vídeo más popular hace cinco años con más de 16 millones de visualizaciones obviamente aquí como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular vamos a ver viendo vídeos cortos al canal y aquí como pueden ver solamente tienen un vídeo corto con ya casi 800 mil visualizaciones y de este lado podemos ver que también tienen dos vídeos en directo sin embargo el más reciente tiene un año que lo subieron con más de medio millón de visualizaciones y el segundo más reciente hace dos años es decir es un canal que se centra principalmente en subir vídeos editados a su canal y bueno vamos a ver ahora qué información nos tiene el portal de social black con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que producciones genuam al día de hoy tiene en total 255 vídeos disponibles 1.42 millones de suscriptores más de 342 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo comedia y que se creó el 6 de agosto del 2009 y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y como pueden ver y apreciar y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días al parecer no se han suscrito al canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de suscriptores y podemos apreciar que como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 9.3 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan los 2.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube entonces aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque les recuerdo que el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de dos mil 532 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 2.5 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de mil 266 este dato lo vamos a multiplicar pero por el cpm y bueno les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración toda esa información se obtiene un cpm promedio y bueno en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira entonces en esta ocasión les voy a mostrar cuatro vídeos de mi canal para tomarlos como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 26 mil visualizaciones este único vídeo me ha generado más de 138 dólares con un cpm superior a los 8.5 dólares es decir que youtube me está pagando por cada mil reproducciones solamente de este vídeo 8.52 dólares a eso me refiero con el cpm y cada vídeo tiene un cpm diferente por ejemplo este segundo vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 800 visualizaciones me ha generado más de 113 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares por cada mil es decir que prácticamente me está pagando youtube por ese vídeo que les acabo de mostrar 9 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar un tercero y cuarto vídeo para que los tomemos como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 6 mil 800 visualizaciones me ha generado prácticamente 50 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares es decir que youtube me está pagando prácticamente 10 dólares por este vídeo por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para tomarlo como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 5 mil 500 visualizaciones me ha generado más de 27 dólares con un cpm superior a los 12.8 dólares es decir que de manera general mi canal que se encuentra en méxico el cpm ronda en promedio los 9 dólares por cada mil visualizaciones lo vamos a tomar como referencia para hacer el cálculo sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm menor al de mi canal ya que mi canal habla del nicho del dinero es por ello que el cpm está bastante alto sin embargo en esta ocasión tomando en consideración la duración de los vídeos son vídeos bastante largos en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 9 mil 495 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal por tener más de 2.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede ganar este canal serían 633 dólares como mínimo al mes pero como máximo podría generar hasta 10 mil 100 dólares y como pueden ver y apreciar y comprobar sobre todo el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque les recuerdo que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos 9 mil 500 más bien 9 mil 495 dólares en pesos mexicanos serían más de 173 mil 783 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 2.5 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días aquí también se los quiero aclarar que este cálculo es solamente de los últimos 30 días si quisiera saber cuánto ha generado tendría que tomar este dato es decir los 342 millones de visualizaciones sin embargo solamente estoy considerando las visualizaciones de los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se motiven a crear su propio canal que vean que se gana muchísimo dinero creando contenido para youtube créanme que se los digo con toda sinceridad y con toda honestidad que aprovechen estas redes sociales para generar contenido y sobre todo para generar muchísimo dinero espero que les haya gustado el vídeo si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo